Free Temple Como que me los ahorre ¿Sabes que es? Pues... Me hago una idea Pero puedes comer otro tipo de cosas también, ¿no? Por ejemplo, alimentos que tengan vitaminas ¿Vita qué? Vitaminas, la fruta, por ejemplo Esto es muy sano y muy saludable Y la verdura también Pero es que la fruta, eso de pelarla No, no me va Uy, con lo divertido que es No me saques del plátano Oye, ¿tú comes el rojo? Decía, ¿por qué no se miraba?